Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, legislación penal, mujeres y diversidad y acción social y salud pública, recaído en el proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, orden del día 352, sírvanse marcar su voto, tiempo. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que terminado el tratamiento de este tema, hay otro tema en tratamiento en el orden del día y que por lo tanto les solicito que se queden en sus bancas respetando el orden del día. Gracias. 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 Les voy leyendo los que no les figura el voto registrado, todavía quedan un minuto 50 segundos. Alderete, Álvarez, Valdazzi, Bermejo, Carrizo, Ferreira, Gailar, Grande, Iglesias, Martín, Navarro, Rosso, Saad y Vallejos. Gracias. 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 Bermejo, Ferreira y Navarro. Ferreira y Graciela Navarro, solo faltan registrar su voto. Tiempo. Tiempo. Hay dos diputados que no tienen registrado su voto y a los que se los voy a tomar de manera nominal. Diputado Ferreira, tiene que marcar nominalmente su voto. Ferreira, Daniel, Julio. Le pido por favor que prenda el micrófono y señale el sentido de su voto. Atención, señor Presidente. Gracias, diputado Ferreira. Diputada Graciela Navarro. Negativo, Presidente. Negativo, diputada. Gracias, diputada. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.